Papalilo volando su chichigo Papalilo, ponte tu naribón, papalilo, que yo no tengo el mismo Vamos a ver si es verdad, el papa Agarra la cola, ahí, ahí Esa de ahí, de Rona, de esas piratas Papalilo, pero usted es un sicario, suéltale hilo Tiene que suéltale hilo, después que sube un chichigo, suéltale hilo y ya No le haga mucho así, vamos a ver Volando la flor de Papalilo, se va a poner bote arriba Párala, 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 párala Párala, 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 párala Que la pare, párala Ya, espere que ella suba, ya Pues ahora suéltale al paso Ese es el truco, después que ella sube un chingo Intenten pararla Suéltale hilo, papalilo Suéltale hilo y párala, nada más Papalilo parece el hermano de Baina ¿Cómo que se llama? Deliopo Párala, 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 párala Ahí, ya, párala Volando la flor de Papalilo Ahora, ese truco tiene Manu un campo de guerra Ahí, párala, párala, la flor de Papalilo Está durísima esa Esa la hizo Daniel Y la pirata de Daniel De Helvry Errona Está durando aquí abajo ¿Por qué? ¡No! Maestro Sugi